Hablemos del feriado ahora porque los casos de intoxicación en el Hospital de Clínicas han disminuido considerablemente en comparación a años anteriores. La Unidad de Emergencias del Hospital de Clínicas de la Ciudad de La Paz presentaba un panorama tranquilo durante el feriado de Año Nuevo, a diferencia de otras sesiones donde emergencias colapsaba debido a los casos por intoxicación alcohólica. Aparentemente está tranquilo, un intoxicado y dos agresiones con lesiones en cara y en cráneo. El doctor Mancilla, jefe de turno de Emergencias del Hospital de Clínicas, reportó muy pocos casos producto de los excesos por Año Nuevo, ninguno de consideración. 16 casos, solo dos casos relacionados con Año Nuevo, dos traumas faciales y policontrusos producto de agresiones. Y hace un momento llegó una polinoritis alcohólica, una intoxicación alcohólica, nada más. Durante el transcurso del feriado por el nuevo año continuaron llegando pacientes hasta la Unidad de Emergencias, la mayoría por riñas y peleas callejeras, además de personas intoxicadas por alcohol.